Es difícil para nosotros los latinos conseguir trabajo en televisión o pues nada, en esas redes importantes que hay ahora como Netflix, como... En fin, eso es muy difícil, entrarle solamente con... no, yo estoy certificado porque yo soy taller de teatro, no, eso está muy difícil. Entonces pues vamos nosotros mismos a producir, estamos ahora con la sospecha, ya después de seis meses que he cumplido acá, vamos a hacer esa tesis, una obra de teatro que yo escribí hace muchos años en Venezuela, fue mi primera obra de teatro. Y bueno, le hice algunas adaptaciones para acá, para Estados Unidos y pues la voy a presentar ahora. Si os quiere otra vez con mis muchachos acá, ya tienen seis meses conmigo, está excelente, les recomiendo y en este increíble teatro que es el Teatro Queen, en el Teatro Queenstir, ahí vamos a estar el 23 y el 24, que tenemos dos estrenos, que como tengo dos elencos, son dos estrenos, son dos alfombras rojas, comer, o sea, va a estar igualito como la primera vez, el 24 y el 23 y el 24. Ya saben que la sospecha ya no es sospecha, ya es una certeza, es una cita que tenemos todos para venir a apoyar a este tremendo hombre del arte, de la cultura venezolana. Yo diría de la cultura universal, así como francamente universal, tú eres un actor universal, un director universal y un escritor universal. Gracias, gracias. Bueno, el director es mi colega. Tú también enseñas, tú también eres director, escribes, dicen que escribes muy bien, vamos a ver si algún día montamos una obra. Seguro que sí, ojalá, ojalá. No, y después de la obra vamos a hacer otro montaje, otro taller para que los nuevos muchachos continúen con el teatro y estos muchachos que están ahora en el segundo nivel ya tenemos que hacer una película o una serie, estamos en eso. Lo importante es que tenemos nuestro productor ahí porque tú sabes que cuando el actor va a hacer algo, va a hacer una producción como una serie, una película, o tiene los inversionistas o tiene la pantalla que decimos nosotros. Al tener la pantalla, pues ya tú sabes dónde la vas a presentar y ya tienes la gente que la va a ver. Qué bueno. Aparte de eso, yo sé que tienes un padrino muy poderoso también. Ajá, bueno, este, Marco Canero es un padrino... No, y aparte de eso, este, el actor venezolano es el que viene, este, Serrano. Ah, Eduardo Serrano. Ah, no, claro, es socio, amigo, hermano. Yo con Eduardo recorrí todo Centroamérica cuando él terminó las Amazonas. Inmediatamente preparamos una obra de teatro, que es Par de Descarados, que fue escrita y dirigida por él. Y nos fuimos casi, tuvimos tres años de gira, pero hicimos un par de descarados. Él escribió muchas obras de teatro y nos íbamos cada tres meses, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia, en fin, hasta Estados Unidos, digamos a Washington, aquí en Nueva York presentamos la movida en varias oportunidades y vamos a regresar con la movida otra vez, que vienen en esa oportunidad. Si Dios quiere, para agosto, el 13, 14 de agosto, tenemos aquí unas funciones con la movida, donde va a estar Juan Soler, Pablo Quevedo, Juan Soler, el mexicano, Gabriela Vergara, la venezolana, y una top model colombiana, Angie Sester, que todos lo conocen. Ya, sí. Y William Coyote. Claro, por supuesto. Óyeme, este, ¿para cuándo es el siguiente taller? Que nos gustaría también darles una invitación a todos los muchachos. Ok, yo la semana que viene estuve en Brooklyn, ahora, perdón, aquí en New Jersey, vamos a hacer la semana que viene un casting, porque yo les hago un casting primero, para no hacerles perder su tiempo, ni perdemos nosotros el nuestro. Este, si sirven como actores, ¿no? El casting consiste en las cuatro sillas, los cuatro sentimientos y el drama final. Que es la primera silla, es la tristeza, la segunda silla es la ira, la rabia, la tercera silla es el erotismo, la excitación, la cuarta silla es la máxima felicidad, y el drama final es, bueno, con el personaje con que hiciste en esas cuatro sillas, se le murió la mamá y, pues, ahí terminamos con el drama final. Una vez ese casting hecho, realizado, yo saco conclusiones en que esa persona tiene talento para ser actor y inmediatamente queda para hacer el taller con nosotros, para hacer teatro y hacer cine, televisión y a fines, como dicen. Qué bueno, ya lo saben, vayan ustedes estudiando de estas cuatro reglas que acaba de dar el maestro y listos para estar en su próxima producción. Por ahora, están súper, hiper invitados a La Sospecha, que ya es una certeza. El 23 y 24, La Sospecha, de mayo, ahorita. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte acá en Francamente Revisal. Muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, increíble el programa, y bueno, pues nada, gracias por invitarme y estoy todo el tiempo a su orden. No se vayan, que volvemos.